Pobre caracolito siempre vive de mudanza con su casita a cuestas se cansa y se cansa por eso despacito va de un lugar a otro no sé si está loquito o será muy caprichoso Pobre caracolito siempre vive de mudanza con su casita a cuestas se cansa y se cansa por eso despacito va de un lugar a otro no sé si está loquito o será muy caprichoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!